Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedas pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi arma Para que sigas a ti enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla del amor Yo no veo muñequitos pero te va a salir Superman sin capa, Superman sin capa Esta noche, tú no te me capas Yo no veo muñequitos pero te va a salir Superman sin capa Y tú estás pensando que todos los likes que te doy en Instagram Son de balocitas porque yo me muevo encima de ti Porque tu cosita te va a ir mandarte una foto por bien Por bien Sin un trapo encima A mí me gusta que me traten como damas Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero, muy interesante Sé un buen amigo, pero no sé un buen amante ¿Qué importa? Unos años en más A mí me gustan mayores, que se que llaman señores Que los niños abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me sepan la boca Lo beso que quiera darme y que me vuelva loca 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 Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti A casa enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Pa' que pienses en mí Pa' que pienses en mí